Que no sea nada lo de tu cabeza, no pero chad, esta cual la tengo desde los 13 años, así que conchetumar, pero capaz que tengo un tumor así que la voy a creciendo desde chico, chad, la tengo desde los 13 años, no meme, me pasa hace mucho tiempo, quizá por eso se me olvidan las cosas, oh chad, yo me voy a morir, yo voy a morir conchetumar, que paja, que lata, que chucha, que chucha, chan perdí todo, igual creo que me dijeron que me caí de cabeza una vez cuando chico, así que épico, chan perdí todo en casino online.